¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG Y bueno, en esta ocasión le vamos a dar una mirada a tres jueguitos Dos de ellos muy sencillos sobre construcción y uno un tanto complicado Pero bueno, al final del día también son jueguitos que yo he disfrutado Que la verdad sí me han gustado y me han dejado un muy buen sabor de boca Así que quería compartírselos para que ustedes también le echen un ojo Y pues, no sé, tal vez sean unos juegos que quieran para su ludoteca Así que vámonos con tres reseñas rápidas El primer jueguito del cual les quiero hablar es Foundations of Metropolis Foundations of Metropolis es la versión barata del Foundations of Rome Un jueguito de colocación de losetas o en el caso de la edición de lujo de colocación de piezas En el cual vamos a estar desarrollando una ciudad En este caso no va a ser Roma, va a ser una ciudad moderna Pero vamos a estar prestando atención donde colocamos las diferentes piezas Que nos van a dar, nos pueden dar población, nos pueden dar dinero Y al mismo tiempo agarrar oportunidades de puntuación usando las piezas de las demás personas La mecánica es muy sencilla, simplemente vas a decidir qué hacer en tu turno Si pedir ingreso, que es el dinero que hayas generado en tu ciudad Si comprar una carta que te va a dar derecho a un terreno para poder construir ahí O si haces lo que es más importante, construir para poner los edificios, subgradearlos y demás ¿Por qué creo que es un juego que podría no gustarle a alguno de ustedes? Hay dos cosillas que sí creo que son lo que más peso va a tener La primera es que es un juego que no va a tener tanta variabilidad Honestamente, una vez que le das una o dos partidas ya viste todo lo que el juego tenía que ofrecer Y si te gusta, bueno, si no, no le vas a estar redescubriendo más cosas Es un jueguito muy sencillo Y si esperas algo con muchísima más variabilidad O ver diferentes edificios, interactúen entre ellos Aquí no lo vas a encontrar tan fácil Si de repente te puedes ir mucho por dinero o mucho por población Son las únicas dos estrategias que hay Y la verdad es que la población es lo más importante Y vamos a la parte de puntuación También no es un juego que tenga una mecánica de alcance Si alguien se dispara mucho Va a ser un tantito complicado para las demás personas poder estarlo frenando Y te metes en un ciclo de agarro cartas No porque yo las necesite, sino para estorbar a los demás Ese ciclo se puede poner medio agresivo, medio feo Y siento que no le ayuda mucho al estilo de juego que es Y finalmente, pues, como van a estar las cartas saliendo al azar Y esos son los terrenos que puedes hacer Pues vas a estar a la merced del azar Hay veces que vas a comprar un terreno que no te ayudaba tanto Pero ya necesitabas construir Y de repente sale el terreno que sí necesitabas Y alguien más se lo lleva Es un juego un poco más táctico Pero yo sé que algunos de ustedes Esa partecita de que no hay tanta variabilidad De que es un juego muy ligero Y tiene ese factorcito del azar Que se puede prestar aparte Para un poco de malicia entre los jugadores Yo sé que los va a desanimar Ahora, ¿por qué a mí me gusta tanto? Bueno, la primera es que La producción del juego está muy padre No era necesario que hubiera unas bandejitas Y que todo se pudiera guardar inmediatamente Pero la verdad, el hecho de que esas bandejitas de cartón funcionen Simplemente retires la tapa Y ya está todo tu setup para poder jugar La verdad es que se disfruta mucho Lo agradezco bastante Y precisamente porque es un juego que La verdad es muy rápido de jugar Las acciones y los turnos son rapidísimos Muy rara vez vas a tener que detenerte Para ver qué te conviene más Si población o dinero Son decisiones muy sencillas Y que puedes ir tomando en el turno de los demás jugadores Por lo cual, pues es un jueguito que aparte se mantiene fluido Te mantiene pendiente de lo que están haciendo los demás Porque a veces que colocan un edificio Que justo eres el que necesitabas Para sacar la ventaja con tus edificios cívicos Que son los que te dan los bonos Y pues nada, es un juego que la verdad Sí es muy sencillo Si es lo que tú estás buscando Un jueguito sencillo Que tenga un poquitito de estrategia Y que al mismo tiempo te permita tomar Una que otra decisión interesante Este juego va a cubrir muy bien ese puesto Pero la verdad es que yo sabía ya lo que iba No quería la superproducción de Fundations on Raw Más que nada por el dinero Y por el estilo de juego que sé que es Pero en esta versión chiquita La verdad es que yo estoy muy satisfecho Pero como dije Va a haber algunos que puede Les quede a deber Si lo que estaban buscando Era un jueguito con más carnita Ahora nos vamos a seguir construyendo Pero un poquito más abstracto Con Dragones del Mar En Dragones del Mar Vamos a estar utilizando cartas Con polióminos Para poder determinar Qué tipo de dragón vamos a construir Las cartas van a determinar ciertas formas Y las vamos a tener que poner En el tablero Cumpliendo algunas condiciones Tratando de hacer varias cosas Cubrir algunos terrenos Para obtener los bonos A manera de dinero A manera de barcos pirata De cartas de coral O también para poder estar Compitiendo por las mayorías En los diferentes sectores del tablero Hay algunas formas muy obvias De sacar puntos Que es compitiendo por las mayorías Al final del juego Quien tenga más presencia en la zona Se va a llevar cierta cantidad de puntos Dependiendo de los remolinos Que estén abiertos Así que si de plano ves Que no vas a ganar una ubicación Puedes empezar a tapar los remolinos Para bajarle el valor a la zona Claro, eso no es gratis Está la posibilidad de manejar esa parte Y al mismo tiempo Vas a estar consiguiendo Barcos pirata Que puedes usar Para cumplir los diferentes objetivos Que te van a dar puntos de victoria Y al mismo tiempo Una que otra carta de coral Esas cartitas de coral Son súper fuertes Te van a dar facilidad Para cumplir más objetivos Y la verdad es una cosa Que no debes descuidar Es un jueguito abstracto Muy entretenido Pero también tiene Una que otra cosilla Que quiero hablarles La primera precisamente Son esas cartitas de coral Honestamente Si son muy muy importantes Un jugador Que si tenga acceso a ellas Contra un jugador que no Es muchísima la ventaja Así que no lo descuiden Y también puede ser Un poquito frustrante En especial cuando ya Hay más jugadores El que no alcances a obtener Casi ninguna de esas cartas de coral La verdad sí me gustaría Que no fuera una estrategia Tan fuerte Pero bueno Ahí está en el juego Ahora A menos de que te pongas A contar bien las piezas Y todo lo que está pasando En cada una de las secciones La verdad es que Es un tanto complicado Darse cuenta Quien va ganando Y la verdad es que No lo recomiendo mucho Yo sé que el aspecto competitivo De algunos de ustedes Va a decir Tengo que contar tales Cuéntenlo al final del juego Cuando sea sumamente importante De lo contrario Van a ser muy lento el juego Y la verdad No se va a disfrutar tanto Es un jueguito muy sencillo Juegas una carta Pones tus piezas Y a lo que sigue Si te vas a estar deteniendo A cada rato A contar cuántas hay Y cuál es la jugada más óptima No digo que esté mal Pero sí le van a agregar Tiempo de más a la partida Ahora Para hacer un jueguito Tan sencillo La verdad es que No es tan intuitivo Como tú te lo imaginarías Bien hay muchos detallitos De no puedes poner Un dragón tuyo Que está adyacente O otro tuyo Hay que recordar Que tienes que ganar monedas Cuando se ponen adyacente a ti Hay que recordar Que tienes que pagar Cuando haces una u otra cosa Las cartas que obtienes Las habilidades que puedes hacer Cuando las puedes hacer Si requiere Unas cuantas rondas De juego Para que ya Finalmente te sientas cómodo Con el jueguito No creo que sea un juego Que necesites más De una partida Para entenderlo Pero sí que sepas Que los primeros turnos Pues sí Por ahí puede Entorpecerse un poco En lo que te acuerdas O se te olvida una regla Y mientras más jugadores hay Más caótico se vuelve De dos jugadores No se siente tan apretado El mapa Yo diría que tres Es el número ideal Para este juego Ya más Empiezas a ver Opciones muy disminuidas Y la verdad Va a tardar algo En llegar tu turno Y cuando ya llega Pues a lo mejor Ya las cartas que tenías Que habías agarrado Pensando que te iban a servir Ya no van a ser útiles Entonces pues sí No lo recomiendo A todo el número de jugadores Se puede jugar Pero pues sí La experiencia va a cambiar Un poco Entre partida y partida Pero bueno ¿Por qué me gusta Dragones del mar? La primera pues Igual que Conditions of Metropolis Creo que es un jueguito Muy sencillo Pero al mismo tiempo Ofrece decisiones interesantes Es estratégico Me gusta la parte de Voy a tener una carta Que me va a permitir Poner un dragón grande Pero en cuanto lo ponga Yo sé que no puedo Tomar esa misma carta otra vez Y tengo que tomar Otra de un tamaño diferente Como dije Se juega muy muy rápido Es por eso que esos turnos Donde te detienes a ver Y contar bien las cosas Tiene que ser Para una jugada O muy importante O de lo contrario Vas a estar Perjudicando el mismo Flujo del juego Es uno de esos juegos Que si te gusta Ser oportunista Aquí vas a poder Sí o sí Tomar ventaja El momento en que Te das cuenta Que sí sale caro Cruzar la línea Que separa Las diferentes zonas Pero al mismo tiempo Te permite tener presencia En dos zonas diferentes El hecho de que Puedes manipular El tablero Para pensar que Una zona se está Sobrepoblando Y va a puntuar mucho Y empezar a tapar Los remolinos Sí Si bien puede ser Muy malvado También es bastante Estratégico Y me gusta esa parte De la toma de decisión Que hay veces Que vas a tener que Sacrificar tu turno Para poder robar Unos cuantos puntos A otros jugadores Y pues nada Esa sencillez Con la toma de decisión Y ese manejo De cartas interesantes Es lo que termina De convencerme Que Dragones del Mar Es un juego Que a mí me gusta Y aparte Lo puedes sacar Con casi cualquier persona Estos dos jueguitos Creo que caben muy bien En el aspecto De jueguito familiar Quizá un poquito De familiar plus Pero son jueguitos Fáciles de poner En la mesa Ojalá pudiera decir Eso del próximo juego Y quiero hablarles De Terminus Y para Terminus Voy a hacer Un poquito diferente A como normalmente Hago las reseñas No voy a decir Lo bueno y lo malo Porque honestamente Creo que describiéndoles El juego Cosas que son buenas Para algunos Van a ser malas Para otros Este es un juego Que honestamente Creo que es uno Que o amas O odias En Terminus Vamos a estar haciendo La línea del metro Y vamos a poder hacerlo Haciendo diferentes acciones En un rondel El rondel es fijo Entonces desde ahí Ya sé que a algunos De ustedes No les va a gustar eso Y vamos a poder Avanzar tanto Como queramos Y siempre va a avanzar El que esté más atrás Cada una de las ubicaciones Nos va a permitir O conseguir recursos O hacer algunas acciones De construcción O mejoras Lo primero que tengo Que decirles Es que este jueguito Es súper Súper Castigador Es de esos juegos En los que puedes pasarte Rondas Sin hacer absolutamente nada Si planeas mal las cosas Si te sale mal la cuenta Si te faltó un recurso Si te faltó un peso Si es de esos juegos Que la primera vez Te va a dar Una patada Dos O hasta tres patadas Bien seguiditas Que puede hacer Que haya gente Que no le guste Y no lo disfrute Es uno de esos juegos Que mientras más lo juegas Más te vas dando cuenta De cuáles son las acciones óptimas Es por eso Que ese rondel fijo Te puede hacer creer Que va a haber algunas acciones Que tienes que hacer En cierta secuencia Para que sí o sí funcione Sin embargo Hay un mercado fluctuante Las personas van a estar Comprando recursos Haciéndolos más caros Pero al mismo tiempo Cuando los usas Regresan al mercado Y se vuelve a abaratar Entonces también Hay que saber Darle una lectura A lo que están haciendo Los demás Para ver el timing En qué momento Si vas al rondel En qué momento Esperas un turno más Para poder seguir avanzando Porque aparte Los turnos son Bien contaditos Hay un número determinado De rondas Que no son muchas acciones Las cuales vas a poder hacer Lo cual pues Te complica todavía más Es de estos juegos En el que vas a tener Que hacer el min max Así súper preciso Para poder puntuar bien De igual manera Es un jueguito Bastante Bastante Oportunista Como te dije Hay veces que tienes Que aguantar Y decir Sabes que sí Voy a pagar Todo lo que me está costando El recurso Porque ya tengo que construir Pero hay veces Que puedes decir Sabes que me voy a esperar Voy a hacer esta otra acción Mientras alguien más Construye Y te abarata Todos los precios La verdad Hay que saber bien Y conocer el juego Para poder aprovechar Esas partes Esos jueguitos Que honestamente No son nada amigables Con personas nuevas Y quien tenga experiencia Muy probablemente Va a acabar ganando El juego En especial Porque hay que saber Sacarle provecho A los diferentes upgrades Que están disponibles En el tablero Las diferentes ubicaciones Que puedes construir Para aprovecharte Lo que los demás Están haciendo Y las primeras veces Que lo juegas Vas a estar tratando De conseguir los recursos Que necesitas Para tratar De poder hacer algo En el juego Que se te va la onda O se te olvida O simplemente No tienes los recursos Suficientes Para poder estar Haciendo estos upgrades Y como si fuera poco No, es un juego Sencillo de jugar Es un jueguito De estos pesados Que tienen bastantes reglas Bastantes excepciones Y yo sé Que ya todo este conjunto Hay algunos de ustedes Que está salivando Y hay algunos de ustedes Que ya salieron Y dijeron Saben que Yo no quiero Este juego Y la verdad es que sí Si lo que dije Te llama la atención Es un jueguito De min max Súper apretado Y que tienes que Darte el tiempo Para dominar Si eso Suena como un buen juego Para ti Terminus Te va a encantar De lo contrario Estoy casi seguro Que lo vas a odiar En mi caso Yo lo disfruto mucho Pero también Tengo que ser honesto No es un juego Que quiera poner Seguido en la mesa Porque la verdad Si es bastante estresante Y una vez que termina La partida Así quiero jugar Algo un poquito Más ligero Porque si me exige Bastante En especial esa partecita De estar haciendo El min max Pero bueno Esos fueron Tres jueguitos Que la verdad Quería compartir Con ustedes Que a mi me gustan Bastante Comenta aquí abajito Si ya los jugaste Si te gustaron O si no te gustaron O de lo contrario Si no los has jugado Que te gustaría saber Más de ellos Pero bueno Si te gustó este video Y quieres ver más como él No olvides suscribirte Activar la campanita Dejar manita arriba Y desde luego Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Para que no te pierdas Nada de lo que GNG anda haciendo Donde estamos Que estamos jugando Y nos vemos Hasta la Próxima Subtitulado por Jnkoil